Así que los invitamos al expo maratón desde el día jueves hasta el sábado en nuestro stand podrán personalizar la polera y el día de la carrera en la zona cero en nuestro stand podrán grabar su medalla con su tiempo con algún mensajito que ustedes quieran dedicarle así que corran los invitamos hay 5, 10, 21 y 42 kilómetros las distancias que quieran Una marca que se consolida con dentro de lo que es la logística, ¿no? Exactamente, somos la segunda marca en ventas en Santa Cruz en SUVs y hace poco abrimos nuestro nuevo showroom en la avenida Vance, el tercer anillo interno, así que estamos con todo en el mercado Un ejecutivo que se identifica con el deporte también Exactamente, en un principio GAC se identificó con el deporte, los ejecutivos hacen deporte, corran, nos incentivan a hacer distintas actividades deportivas, ¿no? En lo personal has participado, tengo entendido, ¿no? Exactamente, este evento es muy especial para mí, en la primera versión corrí 42 kilómetros, en la tercera igual, en las otras versiones corrí 5, 10 y esta vez solo podré correr 100 kilómetros Invita por favor a la gente, no hay excusa para no hacer deporte No hay excusa, esta carrera es muy importante para Santa Cruz de la Sierra, así que corran y los que no corran salgan a apoyar ¿Gator es presente en lo que es la expo maratón? Sí, Gator está aquí presente como el hidratador número uno del mundo, hidratando a todos los participantes de esta maratón Y estamos hoy aquí en la expo maratón para contarles que en esta fusión vamos a estar recargando, reponiendo, hidratando a todos los participantes ¿Cuántos puntos de hidratación van a ganar en esta mesa? Van a haber ocho puntos de hidratación en los cuales todos los corredores, desde 5K, 10K, 21K y hasta 42K van a poder hidratarse con Gatorade Al igual de eso con agua dentro de cada uno de sus recorridos y dentro de sus paradas técnicas importantes en la carrera ¿Dentro de la logística se acomodan al atleta? ¿No van a entregar botellas, no? 100%, nosotros por parte de estudios sabemos que tener una botella o tener un tomatodo en la mano los va a incomodar al correr toda la carrera Así que estamos disponiendo vasitos de 100 mililitros para que cada uno de los deportistas pueda disfrutar, hidratarse, reponerse Y de esta manera tenemos un cálculo hecho por la parte técnica para que exista para todos los corredores ¿Un atleta cuántos vasos de hidratación le puede consumir en la competencia? Muy buena pregunta, una pregunta técnica muy clara Nos dicen que en cada parada 1.3 vasos promedio llega a consumir una persona Esto lo vemos por el lado de Gatorade y por el lado de agua alrededor de 1.8 ¿Por qué? Porque el agua no solo la toman sino que también la usan para echarse y refrescarse un poco Así que estos son como los dos datos curiosos técnicos que nos entregan los especialistas en el deporte ¿Cuánta gente van a mover en la logística para la maratón? Mira, vamos a atender aproximadamente 3.500 personas que van a correr en la maratón Y nosotros tenemos en cada punto de hidratación de estos 8 puntos alrededor de 6 personas Por cada punto para poder tener la disposición, el servido y poder redisponer para los que vienen atrás Porque como sabemos, se empieza, abrimos maratón para los maratonistas a las 5 de la mañana Pero hasta las 7 salen todos los corredores de cada una de las modalidades El hecho de poder cruzar la meta ya es un logro Pero tener este hermoso recuerdo que absolutamente estará en todas las manos de los que concluyan En alguna de las 4 distancias Nada, a días de vivir después de 3 años esta sexta día maratón de Santa Cruz de la Sierra En este marco de la Expo Maratón hoy día presentamos a las medallas Esas medallas bellísimas que están en un formato mucho más grande que el de la versión 2019 Así que estamos muy felices, muy emocionadas Ya este domingo 17 de septiembre podremos vivir en el Cambódromo Que es la zona 0 de partida y llegada Esta fiesta, esta fiesta deportiva que es nuestra La única maratón que tenemos en el país y que además es internacional Así que ya lo saben, la fecha está marcada Tienen una cita y si no pueden correr pueden salir de su casa y apoyar Creo que eso es importante, transmite mucha energía y le da muchas cosas buenas a los corredores Nada, los esperamos, por favor, vengan, disfruten estos 3 días del Expo Maratón Aquí en la Risa Centro Comercial Y el día domingo, ahí en el Cambódromo, estaremos en la zona 0 En la sexta día maratón de Santa Cruz de la Sierra Un éxito total y dos categorías agotadas, ¿no? Así es, los hechos sold out Se nota que la gente estaba realmente extrañando la maratón Entonces, 3 años creo que han sido suficientes para esperarla Y bueno, ahora estamos ya listos, estamos con todo Puntos de hidratación, ambulancias, paramédicos Ahí tenemos que de verdad agradecer el apoyo Tanto del gobierno municipal como del gobierno departamental autónomo de Santa Cruz de la Sierra Por su apoyo, porque sin ellos no sería posible Y por supuesto todos nuestros oficiadores que nos han apoyado Que han confiado y que realmente están siendo parte de esta La única maratón internacional y que tenemos dentro del país Que es la sexta día maratón de Santa Cruz de la Sierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!